Procura que no te ocurra a ti Quiero que no te pase nunca a ti lo que me está pasando a mí Más duro de lo que creí, nunca yo pensé pasar Amar así no es una suerte, no lo deseo para no verte Perdida en un mar de angustias, en ríos de confusiones Mejor que no te tenga aquí pues no sabría lo que haría Al verme de una vez por fin en carne y hueso y a tu lado Mejor dejarlo de una vez La vida no se acaba en ti, mejor pasar a nueva página Mejor no perder más ni una lágrima La vida no se acaba en ti, mejor pasar a una lágrima Mejor que no te tenga aquí pues no sabría lo que haría Al verme de una vez por fin en carne y hueso y a tu lado Mejor dejarlo de una vez La vida no se acaba en ti, mejor pasar a nueva página Mejor no perder más ni una lágrima Mejor no perder más ni una lágrima Y hacer una lágrima Mejor que no te tenga aquí pues no te tenga aquí pues no lo que haría Al verme de una vez por fin en ti, mejor pasar a una lágrima Gracias por ver el video.